Coronado, coronado, con manos cristales pintados Ir pa' Miami, gastes conciertos y ganamos un Grammy Se creen los mejores, no saben de rima Le sueltas un verso y los desanimas Siempre voy a ser el mismo, no voy a cambiar Aunque mañana el mundo tenga que viajar La mía tiene el juego, no voy a parar Porque si yo lo pierdo, lo vuelvo a empezar Yo voy por lo grande, yo voy por el trono Ven, no me importa, ahora agárrense todos Porque en el camino tú siempre vas solo Pero cuando llegas te ayudaron todos Coronado, coronado, con los cristales tintados Con una cuba en el cuello y el reloj a diamantado Coronado, coronado, con los cristales tintados Con una cuba en el cuello y el reloj a diamantado Empecé desde abajo, ahora voy para arriba De aquí no me bajo hasta tocar la cima Tú descansando, yo rompiendo el beat Para que mañana contemos los mil Un saludo a todos los que se fueron A mí no me importa, yo voy por mis sueños Porque las personas siempre te traicionan Cuando estás abajo y te mencionan Siempre solitario, nunca con amigos Siempre te traicionan y no están contigo Siempre con los mismos, no voy a cambiar Me metí en lo mío, lo voy a alcanzar Todo por algo tuvo que pasar Días y noches en la oscuridad Pero me levanté y volví a empezar Porque nada de eso me iba a tumbar Cristales tintados, también coronado Yo voy por lo mío, hasta para un lado Querer es poder, eso apréndelo bien Ahorita a pie, mañana en un jet Y primero Dios, todo se me dé Coronado, coronado Con los cristales tintados Con una cuba en el cuello Y el reloj ha diamantado Coronado, coronado Con los cristales tintados Con una cuba en el cuello Y el reloj ha diamantado Irba a Miami Da tres conciertos y ganame un Grammy